Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video donde en este caso estaremos hablando de un tema muy importante para la iglesia, para el mundo que también ha traído mucha desigualdad, que polariza también a muchas personas y es un tema también que a veces divide algo que no debe suceder y es el tema de la homosexualidad. La ley natural, según Dios, es querer al hombre y a la mujer para que esas personas se unan y por amor, por entrega, creen, procreen y den vida que eso es lo que Dios manda, dar vida por medio de ese matrimonio que se junta, hombre y mujer se junta para dar vida, para procrear vida con esta definición de homosexual que es hombre y mujer que se atraen mutuamente por su mismo sexo pues existe un desorden ya que no cumple con el orden natural que es hombre y mujer que se casen, tengan hijos y procreen y den vida sin embargo, la iglesia en el catecismo número 2357 nos dice que la iglesia, la gente, a pesar de que estos hermanos nuestros están viviendo una vida un poco fuera de lo que es la ley natural, la ley del amor que es entre hombre y mujer nos manda a nunca juzgar, a verlos como personas dignas y humanas que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestro cariño que necesitan de nuestro abrazo. Entonces, estas personas, las personas homosexuales, ¿pueden ser santas? Claro que sí, lo dice el catecismo. Mira ese numerito final donde dice, que habla de la homosexualidad dice que si aquella persona, aquel hombre que le gusta el hombre, aquella mujer que le gusta una mujer si es cristiana, se reserva para sí, ¿verdad? Ese acto placentero y es castro y busca consejos por un amigo por un sacerdote incluso, puede vivir una vida santa, puede llegar a la santidad si es una persona, ¿verdad? Que reconoce, ¿verdad? Que le gusta esa mujer, le reconoce que le gusta ese hombre sin embargo, por amor a Dios, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas por amor a Dios, reconoce su estado, reconoce su condición, sin embargo, conserva la castidad habla con un director espiritual y puede llegar por medio de la oración, por medio de la vida sacramental y demás, a la santidad cristiana, la perfección cristiana como dice el catecismo. Así que, espero que este tema no haya sido un tema que divida sin embargo que nos una, a pesar de que todos hermanos nuestros lo cumplen con la ley natural que nos manda Dios, que es hombre y mujer, amarlo, respetarlo, nunca discriminar contra ellos, nunca odiarlos, nunca pisotearlos, nunca maltratarlos todo lo contrario, ah, y tampoco burlarse, todo totalmente lo contrario, sino amarlos, acogerlos darle un consejo, abrazarlos, que mucha gente no sabe que estas personas también son humanas que Dios te bendiga, recuerda darle like, share y la campanita de las notificaciones para recibir más videos que se estarán publicando todos los miércoles, tempranito en la mañana y Dios te bendiga.